Acabo de terminar una reunión con 10 legisladores que van a unirse al movimiento de regeneración nacional van a firmar el acuerdo de unidad el día 3 de septiembre estamos convocando a ciudadanos de todos los sectores de todas las clases sociales también se están adhiriendo legisladores de todos los partidos el día 3 de septiembre en el momento a la revolución se va a llevar a cabo un acto de unidad arriba es complicado porque los dirigentes de los partidos están muy subordinados a la mafia del poder el grupo que domina en México los que se creen ambos y siglos de México están muy nerviosos, desesperados porque no resuelven todavía cómo nos van a enfrentar ya están desde luego orriéndose ya están recaudando dinero, tengo toda la información para financiar una campaña sucia una guerra sucia en contra de vosotros Venezuela, populismo, estamos en contra de las instituciones que estamos en contra del ejército puras mentiras pero quieren asustar y están recaudando fondos cuando yo tenga más información la voy a dar a conocer ojalá y cambie de modo de parecer el país requiere un cambio verdadero, una transformación ya no se puede mantener este régimen corrupto de injusticias, de privilegios no pueden ser tan egoístas y tratar de impedir una renovación que urge que es necesaria para dar viabilidad a nuestra nación pero en fin ellos todavía no han resuelto quién va a ser el candidato o quién quiénes van a ser los candidatos porque considero que van a impulsar al del PRI al mismo tiempo y al del PAN-PRD la llamada nueva alianza PAN-PRD y el del PRI y los van a soltar a los dos y van a ir viendo quién va a disfrutar de ellos esa es un poco la estrategia para después sumarse como lo hicieron en el 2006 que los periodistas apoyaron a Fox y a Calderón en el France mesa en posición de Calderón que no ganó la elección presidencial y en el 2012 pues fue al revés pero fueron los panistas de arriba los que le ayudaron a Peña Nieto Fox llamó a votar por Peña Nieto no olvidar eso lo mismo van a querer hacer en el 18 y van a ver quién de los dos candidatos de la mafia del poder va más adelante para que de facto se dé un acuerdo en los hechos se unan en contra de nosotros yo tengo un pronóstico que lo comparto con ustedes los dos se van a caer no van a despegar es de mi pronóstico y no van a poder detener nuestro movimiento por el bien de México por el bien de la nación de todas maneras tenemos que unirnos trabajo sin distinción de partidos tenemos que unirnos para lograr la transformación del país es un grupo repito muy egoísta los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar porque no tienen llena de por eso asustan por eso están haciendo esa colecta de dinero para financiar una guerra social día 3 de septiembre a las 11 de la mañana en el monumento a la revolución van a participar muchos ciudadanos y van a firmar empresarios comerciantes científicos intelectuales obreros campesinos indígenas legisladores mujeres hombres de buena voluntad que nos estamos uniendo para transformar al país reunión emociones o o o o o o o o Gracias.